Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno y el gremio de la CPS chocaron hoy por los recursos para la salud. Según ASEMI, el gremio de la CPS, el Ministerio de Salud está requiriendo información contable que se tomarían meses en organizar. A su turno, el superintendente de Salud le pidió a ese gremio mayor transparencia y que explique cómo se están gastando los recursos de la salud. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fuertes disturbios se presentaron esta tarde en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Personal de seguridad de la institución denunció violentas agresiones por parte de encapuchados, quienes la emprendieron al interior de las instalaciones contra los guardas de seguridad, vandalizando una moto que hace parte del equipo de vigilancia. Posterior al ataque, salieron a bloquear la avenida NQS, generando colapso vehicular por más de dos horas mientras se enfrentaban con la policía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En el Cauca, durante las honras fúnebres de un soldado profesional, disidencias de las FARC, específicamente la estructura Jaime Martínez, se enfrentaron con hombres del Ejército Nacional. Esto dejó como saldo cinco personas muertas y tres heridas. En camionetas blancas que transportaban a pobladores y a personas disfrazadas de militares, llegaron disidentes del Estado Mayor Central de las FARC, dispararon indiscriminadamente a pesar de la presencia de civiles. Uniformados del Ejército que participaban del velorio reaccionaron y dieron de baja a cuatro presuntos guerrilleros. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel advierte que la guerra en Gaza continuará al menos siete meses más. Informe revela que bombas lanzadas por Israel a campo de refugiados en Rafá fueron fabricadas en Estados Unidos. Popularidad de Biden cae en picada a menos de seis meses de las elecciones en Estados Unidos. Informe internacional revela que Colombia es el tercer peor país del mundo para hacer negocios. Daniel Ortega califica de traidor a su hermano y ordena su arresto en Nicaragua. Calor rompe récord en India. Termómetros superan los 52 grados Celsius. Insólito, hombre participa en audiencia judicial sobre su licencia de conducir suspendida y se conecta mientras conduce. El gobierno de Israel considera que la guerra en Gaza se mantendrá al menos siete meses más. Entre tanto, las Fuerzas Armadas tomaron el control del corredor Filadelfia en Rafá. Con el fin de eliminar a Hamas y salir victoriosos de la guerra que lleva siete meses en Gaza, en la que al menos 36.171 personas han perdido la vida, en su mayoría mujeres y niños, el gobierno de Israel considera que la ofensiva se mantendrá siete meses más y sus tropas no abandonarán el territorio palestino. Así lo confirmó Tassachi Hanegbi, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. La mano derecha del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en una entrevista radial. No solo si es un maldito y no solo si es un maldito, el gobierno de Israel no nos va a dar cuenta y no nos va a dar cuenta de nuestra responsabilidad. Esa es una guerra muy buena, muy buena guerra, que nosotros nos juntamos todos en este pueblo, para que nos venga de nosotros como nos venga. Entre tanto, el ejército israelí ha anunciado que ya controla tácticamente el corredor Filadelfia de Rafá, en el sur de la franja de Gaza, que recorre la frontera con Egipto y donde, según Israel, se han detectado unos 20 túneles hacia el país vecino, usados por Hamas para introducir armas en el enclave. De esta manera buscan controlar y cortar la línea de suministros del grupo miliciano en la zona. De acuerdo a un análisis de CNN, en el bombardeo del ejército de Israel al campamento de refugiados en Rafá, en donde 45 personas perdieron la vida, se usaron municiones fabricadas en Estados Unidos. En el mortífero ataque israelí del domingo contra un campamento de desplazados en Rafá, donde 45 personas perdieron la vida, 200 resultaron heridas y el cual, según el ejército, era un lugar seguro, El medio estadounidense CNN, en conjunto de expertos de armas explosivas, constataron que en ese bombardeo se utilizaron municiones fabricadas en Estados Unidos. De acuerdo al análisis de las imágenes, pudieron identificar el número de serie de la bomba, GBU-39, de un pequeño diámetro. Además, fueron municiones patrocinadas a Israel el año pasado. Uno de los expertos explicó que la munición producida por la compañía Boeing es de alta precisión, diseñada para atacar objetivos puntuales, de importancia estratégica, con daños colaterales. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ubica en el 39%, uno de los niveles de aprobación más bajos de su mandato. A poco más de cinco meses de las elecciones en las que se juega un nuevo mandato, los niveles de popularidad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no remontan. La última encuesta publicada por la firma Gajab, que mide desde hace décadas la opinión de los ciudadanos estadounidenses sobre sus presidentes, muestra un nivel de aprobación de tan solo el 39%, cerca aún de los mínimos del 37% que han marcado en los peores momentos de su mandato. Como suele ocurrir con los nuevos presidentes, al poco tiempo de asumir su cargo, Biden inició su mandato con unos índices de aprobación relativamente altos, en su caso del 57%. Sin embargo, la popularidad de este presidente empezó a hundirse con los altos precios de la gasolina y los alimentos, traducidos en la inflación más alta en 40 años, la crisis migratoria y algunos problemas coyunturales que fueron erosionando sus niveles de aprobación que cayeron hasta el 38% en julio del año 2022. Eso sí, este bajo respaldo es casi el triple que el que recibe el Congreso, Colombia es el tercer peor país a nivel global para hacer negocios y el primero en el mismo sentido en América Latina. TMF Group, el proveedor de servicios administrativos y de cumplimiento normativo que ayuda a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo, publicó su índice global de complejidad empresarial, el cual ofrece una visión completa y detallada del panorama empresarial en el mundo. Este año, Colombia ocupa el tercer escalón a nivel mundial de este índice, pasando del quinto lugar que ocupó en el año 2023 y además se posiciona como el país más complejo de América Latina. Según el informe, la mala clasificación de Colombia se debe a sus complejos sistemas contables y fiscales como jurisdicción. Su entorno empresarial se caracteriza por frecuentes reformas tributarias con hasta 19 reformas introducidas en los últimos siete años. Aunque Colombia cuenta con más de 100 tratados internacionales para impulsar el comercio y la inversión, el informe asegura que el país enfrenta inestabilidad política y social que a su vez ha desalentado a los inversores. Se espera que esta tendencia se revierta en los próximos tres a seis meses presentando más oportunidades de inversión. En el mundo, Grecia ocupa el primer lugar como el país más complejo para hacer negocios este año, seguido por Francia en segundo lugar. Además de Colombia, México, Brasil y Perú también se ubican entre los diez países más complejos para hacer negocios. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de traidor a la patria a su hermano, el general en retiro, Humberto Ortega. En un acto público, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega afirmó que su hermano y ex jefe del ejército, Humberto Ortega, quien según opositores exiliados está bajo arresto domiciliario, cometió un acto de traición a la patria al condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992 y que desde entonces tenía entregada su alma al diablo. Darle al valor en oro, Camilo Ortega, dársela al yanqui. Qué vergüenza, una traición al pueblo, a la patria. Esta afirmación ocurre una semana después de que la policía del país instalara una unidad médica en la casa de Humberto Ortega, medida que fue anunciada por la misma autoridad en un comunicado días después de que el ex jefe del ejército dijera en una entrevista de prensa que Daniel Ortega, de 78 años, carece de sucesores y que ante una eventual ausencia o muerte quedará un gran vacío de poder. Venezuela revocó la invitación a los observadores de la Unión Europea para las elecciones presidenciales. A dos meses de los comicios, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció que se tomó la decisión porque el bloque ratificó la mayor parte de las sanciones contra funcionarios venezolanos, mientras que la Unión Europea recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que reconsidere su participación. En México se desarrollaron los cierres de campañas electorales para los comicios generales del domingo. Las campañas electorales en México, que iniciaron el 1 de marzo, llegaron a su fin este miércoles. El país celebrará el próximo domingo las elecciones más grandes de su historia. Entre los favoritos para la presidencia, con el apoyo de la mayoría de los seguidores del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, la candidata del partido morena Claudia Sheinbaum, de 61 años, es la favorita para gobernar hasta el año 2030 la nación. La exalcaldesa de Ciudad de México aventaja en la intención de voto a su rival de centro-derecha, Xochitl Galvez, senadora y empresaria de raíces indígenas. Un promedio de las principales encuestas realizadas por la firma Oraculous otorga a Sheinbaum un 55% de los apoyos frente al 33% de Galvez. En tercer lugar está Jorge Álvarez Maínez con el 12%. Unos 100 millones de mexicanos están habilitados para votar en esta elección a una sola vuelta que se gana por mayoría simple. Poco más de 20.000 cargos, incluidos el Congreso y nueve de las 32 gobernaciones, están en disputa en estos comicios enlutados por el asesinato de una treintena de candidatos a puestos locales. A primera hora de este jueves, 30 de mayo, comienza la veda electoral en el país. India batió récord de temperatura con 52.3 grados Celsius. La capital Nueva Delhi tuvo las temperaturas más altas al tiempo que enfrenta una escasez de agua. El Departamento Meteorológico del país espera que las altas temperaturas se mantengan durante los próximos días, por lo que declaró la alerta máxima en varios estados. Oigan esto, en Estados Unidos un hombre que tenía suspendida su licencia de conducción sorprendió a un juez al conectarse a su audiencia mientras manejaba. El juez del distrito de Ann Arbor, en Michigan, no escondió su asombro cuando vio que el acusado, Corey Harris, ingresó a la videollamada desde el asiento del conductor y con el vehículo en movimiento. La audiencia era para decidir si le levantaban o no esa sanción. El abogado, que representa a Harris, al ver a su defendido, solicitó el aplazamiento de la audiencia, pero por supuesto fue una solicitud denegada. Ante el desacato, el juez lo obligó a entregarse a la policía de inmediato. En los Emiratos Árabes Unidos ya están funcionando los nuevos robots que suministran gasolina de manera autónoma a los autos. En su sistema utilizan inteligencia artificial. Los automóviles que llegan a las estaciones de servicio en los Emiratos Árabes Unidos ahora se encuentran con un brazo robótico de abastecimiento de combustible, junto con los proveedores habituales. Abu Dhabi National Oil Company lanzó este proyecto que introduce un piloto de brazo robótico como parte de sus planes para brindar una experiencia impulsada por inteligencia artificial a los clientes. Con la ayuda de sensores y cámaras, el brazo robótico se extiende hacia el vehículo, abre la tapa del tanque de combustible y alinea la boquilla para llenar el auto. El brazo robótico utiliza tecnología de visión por computadora y está diseñado para ser rápido y respetuoso con el medio ambiente ya que gestiona los derrames. Esta tecnología es utilizada para apoyar al personal existente, aumentar la productividad y reducir los tiempos de espera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevista CMI. La crisis de la salud que reconoce el propio gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, pero de la cual acusa al Congreso de la República, específicamente a la Comisión Séptima del Senado de la República y también a las empresas prestadoras de salud EPS. Sí, nos acompaña hoy el señor superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Bienvenido a Entrevistas CMI. Gerardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Señor superintendente, lo más reciente es la solicitud de desmonte progresivo que ha hecho la EPS Sura, que sorprendió porque es una de las que tiene reservas técnicas mayores, pero un número muy significativo de afiliados. ¿Cómo recibió usted esa notificación? Bueno, yo no creo que sea una sorpresa. De hecho, desde hace mucho tiempo el sistema financiero bajo el cual se encuentra reglamentada la Ley 100 es un sistema que requiere una transformación para poder generar ese cambio en el modelo de atención en el sistema de salud. El modelo de aseguramiento basado en lo financiero no responde a las necesidades que tenemos como país a nivel epidemiológico, a nivel demográfico, a nivel administrativo. Además que el sistema de salud se basó en prestar servicios cuando ya las personas estaban enfermas, cuando ya las personas tenían un diagnóstico avanzado, cuando ya todo el sistema de salud tenía que ser un sistema superespecializado y de alto costo. Luego se requiere una transformación, claro, para que empiecen a cambiar todos estos perfiles demográficos, para que tengamos un salud que realmente responda a las necesidades que la misma Corte ha pedido desde la sentencia 7.760 de 2008, que el Congreso de la República legisló en el año 2015 con la Ley 1751 Estatutaria de Salud, a muchas necesidades de transformación que el modelo ha debido implementar desde hace mucho tiempo y que no solo este gobierno, sino que gobiernos pasados han intentado pasar por el Congreso de la República sin lograr una transformación efectiva. Le hablo de sorpresa porque es que hace poco ustedes estaban hablando con Sura de un acuerdo y iban a erradicar la reforma a la salud nuevamente en el Congreso de la República con mensaje de urgencia para volverla una gestora y Sura estaba ahí. Entonces es sorpresivo que diga Sura, ahora ya no, cuando estaba negociando con el gobierno para volverse gestora. Bueno, pues creo que finalmente esa discusión la truncó el Congreso de la República en algún momento que decidió no dar el debate acerca de lo estructural del sistema de la salud y pues obviamente muchas EPS sienten que efectivamente no son capaces de obtener el músculo financiero para continuar prestando unos servicios cuando hay unas exigencias administrativas altas que requieren una modificación en el marco normativo. Señor superintendente, ¿es verdad que usted tan pronto llegó al cargo iba a intervenir a Sura? No, en ningún momento. Todas las intervenciones que se han tomado por parte de la superintendencia tienen un procedimiento específico, tienen un acompañamiento de una mesa técnica, tienen un asesoramiento para las decisiones que se tienen que tomar, tienen un procedimiento elegible y cada una de las intervenciones que se hace no se hace como objetivo, sino el objetivo de las intervenciones es proteger el derecho fundamental a la salud de las personas. En esa medida se han tomado las decisiones que se han tomado por parte de la superintendencia y las nuevas que vengan se tendrán, digamos, ese mismo rasero. ¿Cuántos afiliados tiene Sura? 5 millones 400 mil alrededor. ¿Y qué va a pasar con esos afiliados? Bueno, lo primero es que tiene que surtirse un proceso. Este proceso requiere que haya una verificación de la completitud de los requisitos legales para que la EPS se pueda entrar en ese estudio, ese retiro voluntario. Pero ellos dijeron desmonte progresivo. Es la primera vez que se usa esta figura al interior del sistema de salud colombiano. ¿Y qué significa eso? Ese desmonte progresivo significa que la EPS tiene que presentar todo un plan acorde con el tiempo, con lo financiero que garantice el traslado presupuestal y el traslado de los pacientes al interior del sistema que se ha cumplido en el tiempo y que además genere los pagos de cualquier acreencia que tenga la EPS al interior del sistema para que una vez concluido todo el proceso de traslado de los pacientes, de garantía de la prestación de servicios de salud, de continuidad en la atención en salud de cada uno de sus pacientes y de pago de sus acreencias, pueda entrar a la fase final que es la liquidación finalmente de ese programa de aseguramiento en salud. Entonces ellos presentan la solicitud junto con unos documentos que soportan esta solicitud. La superintendencia tiene la responsabilidad de verificar primero que estén completos los requisitos y a partir de la verificación de la completitud de los requisitos entra en una fase de estudio y de análisis de este retiro o este desmonte progresivo. Son 30 días hábiles para que la superintendencia estudie los documentos y la solicitud y el plan que presenta la EPS Sura 20 días posteriores hábiles para que las recomendaciones que surjan de ese proceso de análisis sean entregadas a la EPS Sura y ella analice las posibilidades de mejora, de implementación, de aceptación de las solicitudes o requerimientos que haga la superintendencia para aceptar este plan de retiro y posteriormente 15 días para que la superintendencia verifique que esas recomendaciones que se le dieron a la EPS Sura para ese desmonte progresivo hayan sido implementadas y efectivamente se cumplan con las características en el tiempo, en la garantía de prestación de servicios de salud y en el pago de acreencias para poder dar inicio a ese plan. Es decir, 65 días hábiles, más de tres meses, se puede demorar el proceso de análisis de estudio y una vez concluya se determinará si se acepta o si se niega ese plan de retiro voluntario. Es decir, en el segundo, en el tercer trimestre de este año ya usted tendrá una decisión sobre si se acepta o no se acepta ese desmonte progresivo. Claro, hay unos tiempos por ley estipulados que obviamente en el marco normativo vigente la superintendencia debe respetar y tendrá que cumplir con ellos. ¿Qué pasa si le dice la superintendencia que usted encabeza, Asura, no aceptamos el desmonte progresivo? Si fruto de ese análisis no se da el desmonte, la EPS, como cualquier otra aseguradora del sistema de salud, tiene la responsabilidad y la obligación de continuar brindando la prestación de servicios de salud, así como lo tiene que hacer hasta tanto se dé el traslado efectivo de todos sus afiliados en caso de que se llegue a aceptar. Es decir, es muy diferente y voy a hacer una comparación un poco banal. Sí, señor. Pero si uno tiene una tienda en un barrio y la sierra, pues es una decisión propia porque son sus propios recursos que está ejecutando y las personas del barrio verán si buscan otra tienda en la cual tener su suministro de abarrotes o lo que busquen en esa tienda. En este caso, la EPS lo que administra son recursos públicos de la salud de los colombianos y lo que presta son servicios que en Colombia es un derecho, desde el año 2015 la salud. Luego, no es unilateral la decisión de poderse retirar de un sistema donde los recursos que está recibiendo, los sigue recibiendo, son de carácter público, tienen una destinación específica y además van hacia la protección del derecho. Por eso el papel de la superintendencia en verificar que durante todo el proceso lo que tiene que primar es la garantía del derecho y la continuidad en la atención en salud para todas las personas afiliadas a la EPS. ¿Y cómo van a garantizar ustedes eso con los pacientes de Sura, con los pacientes de Compensar, con los pacientes de Sánitas, con los pacientes de la nueva EPS? Cuando, por ejemplo, y déjeme, le pongo este tema en el FOMAC, en esa transición, no se ha visto que una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es la práctica de cuando va un profesor a que lo atiendan para que no haya traumatismos y pase algo similar de lo que pasa con los maestros en el Plan General de Salud. Es muy diferente lo ocurrido o lo planeado con el sistema FOMAC donde hay una administradora intermediaria que es la fidu-previsora que ha tenido unos errores al no cumplir las órdenes que le ha dado el Consejo Directivo del FOMAC para garantizar la contratación que preste servicios de salud a cada uno de sus afiliados a lo que ocurre al interior del sistema de salud y varias precisiones que te quiero hacer, Gerardo. Sí, señor. Lo primero es que Sánita sigue funcionando, nueva EPS sigue funcionando, no hay en estos momentos ninguna orden de liquidación, los pacientes no se tienen que trasladar al interior del sistema. En el caso de Sura aún no se ha autorizado ningún retiro. Es decir, solo anuncio no hace que se deje atender. No, al contrario. Y la obligación de la superintendencia es vigilar que ningún tipo de este anuncio genere ningún tropiezo al interior de la prestación de servicios de salud para ningún paciente. De hecho, Sura, que sí presenta un retiro o presenta un desmonte progresivo en su comunicado, es claro al decir, a ningún paciente se le puede vulnerar la atención en salud y a ningún paciente se le va a dejar de prestar servicios en salud mientras se autoriza o se niega o mientras el proceso de desmonte. Entonces, eso también tiene que quedar muy claro para la población y que la superintendencia va a continuar con todos sus canales vigentes, tanto telefónicos como vía web, vía correo o en las más de 60 oficinas que tenemos en todo el país, para que cualquier tipo de reclamación que surja en este proceso, la superintendencia tenga conocimiento y dé las órdenes respectivas para garantizar el cumplimiento. ¿Qué diferencia hay, señor superintendente Luis Carlos Leal, entre la solicitud de desmonte progresivo que hizo Sura y la solicitud de compensar ya de hace unos meses? El proceso de liquidación no genera siempre el respaldo económico para garantizar la continuidad en la atención de prestación de servicios en salud. Luego, es un proceso que, primero, no es planeado directamente por la EPS, sino que tiene una injerencia importante por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la hora de definir cuál va a ser ese traslado de los pacientes al interior del sistema, cuál debe ser esa obligación de la EPS de generar ese pago de acreencias. Es prácticamente la superintendencia quien genera ese plan de intervención o ese plan de liquidación para que se pueda dar el proceso de culminación de los servicios al interior de la EPS que solicite. En este caso, es la misma EPS la que propone un plan, la que se pone a disposición, digamos, de tener todo el andamiaje necesario y la que asume la responsabilidad de garantizar que durante todo el proceso se cumpla. Señor superintendente, anoche en Pregunta de Llamid, la señora Ana María Vesga, representante de la EPS, manifestó que el anuncio de la reforma a la salud presionó los servicios porque muchos pacientes han ido a solicitar precisamente que los atiendan por la incertidumbre que genera. Y además también habló de que de cada 100 pesos que recibe la EPS en promedio, están gastando 112 pesos y ahí viene el reclamo de la unidad de pago por capitación que, por favor, explíqueme primero qué es esa unidad de pago por capitación y proceda a responder la pregunta. Bueno, todas las personas que contribuyen al sistema de seguridad social, las personas que trabajan, que tienen cualquier tipo de ingreso, tienen la obligación de contribuir un porcentaje sobre sus salarios, sobre sus honorarios o sobre sus ingresos por contratos independientes de prestación de servicios al sistema de salud, que también incluye pensiones, que también incluye ARL. Además, a esta bolsa común, porque todo eso va a una bolsa común del Estado, por eso son recursos públicos, esos parafiscales, además se nutren de otros ingresos como son impuestos al consumo de licor, de tabaco y de juegos de azar. ¿Cierto? Toda esta bolsa común de los colombianos, que alrededor de 95 billones se estima sea el recaudo que se dé por este monto durante este año, llegan a esa bolsa común y hay un cálculo de acuerdo con diferentes etapas de la vida que hace que se genere esa UPC, que es la unidad de pago por capitación. Es decir, por cada afiliado. Por cada afiliado, pero dependiendo de muchas cosas, de su edad, del género. ¿De dónde esté la EPS? De dónde esté la EPS, de la carga de enfermedad que pueda tener, porque es que es muy diferente en el modelo que tenemos de aseguramiento generar o predecir la demanda que va a tener una persona del sistema de salud cuando es una persona, digamos, un hombre joven entre los 19 y los 35 años a un hombre por encima de los 65 años donde el riesgo de enfermedad cardiovascular y otro tipo de enfermedades como la diabetes es más elevado y tiene un costo más alto para el sistema de salud. Por eso se genera un cálculo matemático y se dice, esta es la unidad de pago por capitación por afiliado, la EPS genera un reporte a esa bolsa común y dice, yo tengo tantos pacientes de tantos perfiles, por lo tanto mi cálculo de la UPC total es este que me tiene que hacer el Estado y la ADRES genera ese pago a cada EPS por el número total de sus afiliados mensual. Sí, señor. Porque es mensual, así como nosotros aportamos. Es decir, Asura, por ejemplo, le pagan unidad de pago por capitación por 5.400.000 afiliados. Atienda o no atienda los 5 millones al mes, se le paga ese valor mensual para la cobertura de esos pacientes que se encuentran afiliados. Y decía la doctora Ana María que eso sí lo pagan puntual. Y se está pagando puntual, al igual que el adelanto que se hizo y el avance que se hizo en los presupuestos máximos que este gobierno asumió y que ya se puso al día con los presupuestos máximos del año pasado. Frente a las inquietudes que le expresé, que ella le manifestó anoche a Yamid Amada en pregunta, Yamid, en relación con lo que gastan y lo que reciben. Bueno, entonces, ahí hay que preguntarle también a la doctora Ana María Vezga qué tan sinceras están siendo las EPS en estos momentos con cómo están administrando esos recursos. Porque ellos hablan de la suficiencia de la UPC, pero nadie les pregunta de si es eficiente la administración de los recursos de la UPC para generar realmente un beneficio de los pacientes al interior del sistema de salud o si están siendo buenos administradores o para dónde se están yendo esos recursos en el sistema de salud. Porque para nadie es un tema oculto que mientras las EPS reportan pérdidas y reportan unos estados financieros terribles, muchos de los prestadores que hacen parte de estas mismas EPS tienen unos ingresos, unos superávit y unas ganancias financieras muy importantes para lo que es un sistema de salud basado en el derecho y no en el negocio. Entonces, hallazgos importantes que ha tenido la Superintendencia Nacional de Salud, por lo menos con las últimas intervenciones, que necesitan estar puestos encima de la mesa para que las personas puedan aclarar cuál es el verdadero panorama. Por ejemplo, nueva EPS intervenida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde el 2019 e inclusive antes, se han venido ocultando facturas de prestación de servicios al interior del sistema de salud que hicieron que la Superintendencia y el país conocieran una deuda de la nueva EPS a todos sus prestadores de 500 mil millones de pesos. Y de acuerdo con los hallazgos, con la verdad de lo revelado, cuando se sacan esas facturas del armario y se ponen sobre la mesa y empezamos a mirar cuál es la deuda real y cuál era ese problema financiero que se venía empleando desde hace mucho tiempo, encontramos que son 5.5 billones de pesos. ¿Qué fue lo que habló el presidente de la República? Exactamente, 5 billones aparecieron de la nada en facturas que no fueron radicados de manera oportuna, que no han tenido un proceso de legalización y que requieren una claridad, porque claramente esto pone en un riesgo a quienes, a quienes prestan el servicio directamente, a los hospitales, a las clínicas, a los centros de atención y de diagnóstico, todo este tipo de entidades que son los que realmente tienen la posibilidad de generar el contacto y de la prestación de servicios de salud se ven afectadas cuando el flujo de recursos no llega a donde debe llegar. Señor superintendente, a propósito de la nueva EPS, de esa junta directiva hacia parte, Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, a quien el presidente de la República le dijo ayer en un trino que la familia Vargas Lleras debería responder por las pérdidas y por no haber hecho unos pagos en el sistema de salud. ¿Por qué el gobierno acusa a la familia Vargas Lleras de ser corresponsable o responsable de la crisis de la salud? Creo que hay que ahondar profundamente en la responsabilidad de cada uno al interior del sistema de salud y cuando efectivamente uno hace partes de gobiernos que permiten o que favorecen normativamente la acumulación de recursos, pero además hace parte de juntas directivas donde negligentemente en la nueva EPS ni siquiera el revisor fiscal aprobó los informes financieros de esta EPS para que no conociera la Junta de Accionistas, el estado real financiero de cada una de las entidades, pues obviamente hay un llamado de atención. Si el revisor fiscal de una junta directiva como es uno de los hallazgos también del agente interventor de la nueva EPS no firma, no respalda, no da fe de que los estados financieros presentados a la Junta de Accionistas de la nueva EPS, pues hay una responsabilidad importante por parte de la junta directiva. Gerardo, yo creo que ahí hay que ponerle nombre a las cosas sino seguir ocultando la información de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Pero deja entrever el presidente, aunque no lo dice así, que es tan es como inmerso en actos de corrupción o eso no tiene que ver. Una cosa es negligencia y otra cosa es corrupción o cómo es eso? Yo creo que no soy yo el encargado de dar un juicio de valor frente a lo que... No, no de interpretar al presidente, sino de dar un juicio de valor frente a si es un actuar negligente o frente a si es un actuar corrupto. ¿Cuál es la definición de corrupción? Si hay un beneficio de un privilegiado económico, eso yo no lo sé. Eso lo desconozco en estos momentos, excede las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Lo que sí hemos pedido es que claramente las cifras hoy se asinceren con el país y que hoy las EPS también tengan la responsabilidad no solo de exigir y de exigir y de exigir más recursos, sino también de contarle al PAUS cómo los han usado. Y ahí voy a ponerte el segundo ejemplo de otra EPS intervenida, la EPS Sanitas. Sí, señor. Que reportó durante los dos últimos años pérdidas de 400 mil millones de pesos al final del ejercicio. Pero el agente intermentor entra y encuentra que incrementaron 210 mil millones de pesos cada año los gastos financieros administrativos sin justificación razonable para poder hacerlo. ¿Eso qué significa? ¿Que dejan de atender pacientes y reportan pérdidas pero gastan otro? Eso es de la parte administrativa, el porcentaje que le corresponde a la administración en salud. Entonces, yo digo, mi empresa está fallando, tengo un porcentaje que yo puedo manejar en garantizar la operatividad de la empresa y cuando veo que hay pérdidas entonces lo que hago es aumentar el gasto en papelería o aumentar los honorarios de los asesores que tengo o aumentar el número de asesores y no ser realmente efectivo para garantizar la administración del sistema. Y un segundo elemento que es importante, EPS Sanitas tiene una contratación o tenía una contratación del 75% de todos sus contratos bajo una modalidad que se llama el evento. El evento es la modalidad más costosa de contrato al interior del sistema de salud porque pone a los prestadores a poner sus propias tarifas además que los prestadores en su gran mayoría pues eran prestadores propios es decir, se generaba un acúmulo de capital un beneficio económico para esos prestadores que tenían la potestad de poner unas tarifas y que además estimula o bueno, no estimula para ponerlo en el lado benéfico de la historia no estimula que se comparta el riesgo en salud de las personas es decir, que el prestador que quien cobija a quien se acerca a las personas para garantizar su bienestar se preocupe porque las personas no están enfermas porque al contrario se preocupan por el alto costo porque si a mí me van a pagar quimioterapia, radioterapia si me van a pagar unidad de cuidado intensivo pues eso es mucho más rentable que pagar una citología cervicouterina y evitar todo ese proceso al interior del sistema de salud si el 75% de los contratos y de la plata que estaba pagando sanitas estaba destinada a financiar básicamente la enfermedad de alto costo pues claramente a CEMI se tiene que asincerar y tiene que ser corresponsable en no pedir, pedir, pedir y pedir sino más bien decir cómo es que hemos usado la plata y la EPS es suficiente o es eficiente porque realmente nunca se ha preocupado por eso señor superintendente usted hablaba en una respuesta anterior de que ocultan facturas y que por ejemplo la nueva EPS el tema de la facturación hay una diferencia de entre 500 mil millones que reportó con lo que ustedes descubrieron de 5 millones 5 billones 500 mil ¿cómo es eso de ocultar facturas? ¿eso en qué consiste? ¿cuál es el tema? el aspecto técnico es un poco complejo digamos de dirimir en un espacio tan corto pero lo que se hacía era que al cierre final al cierre financiero se guardaban unas facturas que no se erradicaban para el cierre financiero se acumulaban al otro año y ya el otro año empezaba con un gasto menor quienes saben de contabilidad le llaman jineteo en materia financiera esto ha permitido que la deuda pasada la deuda de años anteriores hoy se acumule y que nueva EPS se arranque prácticamente un año con una deuda de 5.5 billones que no se había legalizado porque se metía o se escondía detrás del presupuesto usted fue nombrado por el presidente Gustavo Petro que ha sido muy duro y en sus discursos ha manifestado una vez más que la salud debe que por eso pretendía la reforma volver a ser un derecho en un negocio y han fustigado también a la CPS porque dicen hacen clínicas hacen centros gigantescos de atención pero invierten menos sobre todo en prevención eso es así la salud se volvió un negocio que ustedes quieren acabar o cómo es eso pues la salud es un derecho por ley es un derecho de papel pero quienes han tenido la responsabilidad de garantizar ese derecho pues no han cumplido con su responsabilidad de generar las acciones para que efectivamente se convierta en un derecho es decir se está dejando población que aún estando afiliada no tiene hoy la cobertura o el acceso real para que se le garantice su atención en salud hoy hay población que jamás en la vida ha tenido contacto con un profesional del área de la salud aún cuando tiene una afiliación y aún cuando viene aportando durante mucho tiempo al sistema de salud por eso las medidas de promoción y de prevención hoy son muy precarias y por eso lo que vemos es una población que llega a una detección y vemos diagnósticos muy tardíos veíamos con preocupación en el diagnóstico también que nos entregaba nueva EPS que en muchas oportunidades la falla renal digamos terminal cuando ya una persona necesita una diálisis renal se diagnosticaba en urgencias es decir una persona que durante muchos años no tuvo ningún tipo de cuidado ningún tipo de relacionamiento con un sistema de salud que detectara que la tensión estaba alta algo tan sencillo y tan económico como es una toma de tensión arterial al sistema de salud no le ha preocupado tenerlo en el radar para garantizar y para proteger el derecho fundamental de la salud en el país por eso el presidente es tan vehemente y por eso quienes somos trabajadores de la salud y quienes nos preocupa que efectivamente las personas puedan tener una garantía del derecho pues se pueda materializar señor superintendente usted es médico cirujano y se debe a los pacientes al fin y al cabo la labor que cumple es esa inspección y vigilancia de control para garantizar la salud de los colombianos pero mucha gente lo critica porque es un activista político también ¿cómo hace usted que además hizo el juramento hipocrático de defensa de la vida para que la política no lo permede y se vea afectado y lo digo para bien o para mal independientemente del espectro del que estuviese usted pues yo no veo que eso sea una afectación mala en la labor que cumple la superintendencia porque ninguna de las actividades que se han tomado ninguna de las decisiones que se ha hecho se ha alejado del rigor técnico o se ha hecho por fuera de la norma luego se está cumpliendo con el deber y con la misión ahora lo segundo es la intención y el objetivo y no se aparta para nada de mi juramento hipocrático yo creo que una de las profesiones más políticas y a la hora de la verdad de aplicar la política es la medicina o las que tienen que ver con el área de la salud porque tienen que entender cómo es el estilo de vida de cada una de las personas y tiene que intentar conciliar para lograr una transformación real en beneficio de quién de la persona de su entorno y de su familia entonces yo creo que es una actividad constantemente política no la veo como una negativa sino al contrario como un impulso diario para garantizar que efectivamente la misionalidad de la superintendencia se cumpla y otra crítica que hacen las personas que respaldan la actividad del gobierno es que aquí una CPS se declara en quiebra o una CPS anuncia que van a cerrar pero el gobierno Duque cerró 13 EPS pero las que cerró el gobierno Duque o las que se cerró del gobierno de Juan Manuel Santos para decir la verdad usted conoce muy bien el sistema no eran EPS de 3, 4, 5, 6 millones de afiliados claro en todo sentido igual las EPS disponibles en estos momentos tienen la cobertura total o casi total o la afiliación para no hablar de cobertura porque la cobertura realmente no lo logran del total de las personas que se encuentran en el territorio nacional esta capacidad administrativa y financiera está sustentada en que los recursos están distribuidos es por persona y que llegan mensualmente es decir habría capacidad de generar alguna transformación o alguna migración de algunas personas al interior del modelo del sistema de salud claro que sí ahora lo que hay que decir también es que en la medida en que se lograron unos detrimentos patrimoniales tan importantes con menos cuantía de afiliados hoy que puede estar pasando detrás de estos modelos que tienen una cuantía mucho mayor cuando hablábamos de Salucop hablábamos de un detrimento patrimonial de 1.5 billones de pesos que todavía se encuentra en proceso hoy estamos hablando de una nueva EPS que tiene un pasivo no reconocido de 5 billones de pesos y quién sabe qué más podamos encontrar detrás luego es importante aclarar la verdad porque muchas oportunidades y vuelvo e insisto se ha dicho la plata no es suficiente yo creo que lo que no hemos sido son eficientes en el manejo y no estamos permitiendo que los recursos lleguen a donde deben llegar última pregunta que se nos acaba el tiempo señor superintendente por favor me corta la respuesta ¿cuántas EPS hay hoy en Colombia? 29 ¿cuántas en estado crítico? en estado crítico crítico las que hemos intervenido y por eso hay un plan que tiene que poner cada uno de los interventores por encima de la mesa para poder acompañar tenemos unas en medida de inspección y de vigilancia es decir son siete intervenidas dos que tienen unas medidas especiales y el resto las tenemos obviamente sobre la mesa sobre el radar porque nuestra labor es continua de inspección y vigilancia ¿y qué le responde a usted pregunta final a quienes dicen que esta es la crisis explícita de la que habló y el chuchuchú del presidente el chuchuchú es que se va cayendo una EPS y se va cayendo la otra lo que habíamos digamos solicitado en distintas oportunidades quienes defendemos el derecho fundamental a la salud es que las transformaciones necesarias para que el sistema se aboque y se concentre en lo que es un derecho se tienen que dar y obviamente cuando se toman medidas que impiden que solo los negocios prosperen pues muchos más querrán retirarse antes de que sus patrimonios se vean afectados el señor superintendente de salud Luis Carlos le da muchas gracias por estar en entrevista a CMI Gerardo a ti mil gracias y un saludo muy especial para todas y para todos y a ustedes los invitamos a que continúen la sintonía de Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo buenas noches EPS advierten que el retiro voluntario del sistema de salud es la única alternativa que les queda denuncian que el gobierno pide información sobre 600 millones de facturas superintendente de salud responde EPS tienen que sincerar sus cuentas Andy asegura que el gobierno va ahora por las clínicas y hospitales disturbios en la universidad nacional vandalizan motos rectoría de la nacional está vacante asegura ministra de educación disidencias atacan velorio de soldados cuatro guerrilleros abatidos alerta del ejército por posible atentado de las disidencias exdirector de unidad de gestión de riesgo guarda silencio ante la corte suprema condenan a cuatro integrantes de la primera línea por nexos con disidencias alerta en el caribe por llegada de temporada de huracanes con leves cambios radican ponencia de la reforma pensional para último debate resucitan los días sin IVA aprobado proyecto en el congreso iniciamos nuestra segunda hora de noticias las EPS aseguran que ante la grave crisis que enfrenta el sistema de salud no les queda otra alternativa que el retiro voluntario la asociación colombiana de empresas de medicina integral la semi que agrupa varias EPS agregó que el ministerio de salud les está exigiendo una información sobre casi 600 millones de facturas y explica que es casi imposible recaudar esa información en un corto plazo el superintendente de salud Luis Carlos Real dijo que la CPS deben explicar el destino del dinero que se les gira por cada afiliado según la presidenta de ASEMI Ana María Vesga el ministerio de salud les solicitó a la CPS la contabilidad detallada de ingresos costos y gastos administrativos de los últimos cuatro años y esta es la carta en la que ASEMI le responde al ministro la magnitud de esta solicitud comprendería entre 500 y 600 millones de facturas o su equivalente de 4 mil millones de ítems o servicios prestados el gremio de la CPS plantea dificultades para responder a los requerimientos del gobierno esta actividad requeriría el empleo de número importante de personas instalaciones y equipos que actualmente no se encuentran disponibles las CPS que reciben al año más de 90 billones de pesos del gobierno para atender usuarios insisten en que esta plata no alcanza por el contrario piden aumentarla un paquete de medidas de corto plazo que permitan dar sostenibilidad al sistema y no poner en riesgo la prestación y la calidad del servicio de salud de los colombianos ante los planteamientos de ASEMI esta noche en el programa entrevistas CMI el superintendente de salud le respondió al gremio de las EPS pidiéndole transparencia en el manejo de los recursos de la salud hay que preguntarle también a la doctora Ana María Vezga que tan sinceras están siendo las EPS en estos momentos con cómo están administrando esos recursos porque ellos hablan de la suficiencia de la UPC pero nadie les pregunta si es eficiente la administración de los recursos de la UPC para generar realmente un beneficio de los pacientes al interior del sistema de salud o si están siendo buenos administradores o para dónde se están yendo esos recursos en el sistema de salud El presidente de la Andy Bruce McMaster cuestionó al gobierno por la crisis por la que atraviesan las EPS advirtió que ahora siguen clínicas y hospitales Desde Medellín el presidente de la Andy Bruce McMaster calificó de catástrofe anunciada la solicitud de retiro voluntario que hizo la EPS asesura y también puso como ejemplo el desenlace de Sanitas y Compensar Efectivamente como estaban las cosas con el nivel de la UPC con la actitud del ministerio con la capacidad o más bien la incapacidad de pago que le estaban generando por la vida de que le limitaban la capacidad de recursos lo único que iba a suceder era que el sistema iba a terminar colapsando Y aseguró que el país no tiene recursos para sostener el modelo de salud que propone el actual gobierno que además está planteándose ante una reforma nueva que además genera más necesidades y para la cual no tenemos recursos es en realidad una situación por decirlo menos inconcebible El líder gremial dijo que las autoridades de salud solo se han dedicado a construir zozobra y advirtió que el próximo objetivo del gobierno sería afectar clínicas y hospitales Hoy en día son las EPS que ya las acabaron luego pues vendrán los hospitales vendrán las clínicas vendrán los laboratorios vendrán las entidades prestadoras de salud en realidad no sabemos no sabemos qué es lo que tienen en este momento en la mira cuál es el objetivo que tienen y estamos supremamente preocupados Las declaraciones se dieron durante el Innovation Lens Summit convocado por la ANDI en Plaza Mayor La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas planteó varios interrogantes sobre el futuro de los afiliados a la EPS Sura y pidió al gobierno buscar un acuerdo con la CPS para solucionar la crisis por la que atraviesa el sistema de salud El vocero del gremio hospitalario expresó su preocupación por la suerte de más de 5 millones de usuarios que saldrían de Sura a otras EPS La preocupación más adelante es qué va a pasar con la población cuál es el estado de las entidades que van a recibir esa población esas otras instituciones sí tienen con qué responder sí va a haber la capacidad suficiente para crecer la red contractual y la red de prestadores de servicios para responderle adecuadamente a esa población La Asociación de Hospitales pide al gobierno medidas que garanticen que las EPS que reciban a los afiliados de Sura paguen por los servicios prestados y exigirle a todas las otras entidades que van a recibir que cumplan que capitalicen que refuercen sus estados su solvencia su capitalización sus reservas para poder darle esa certeza al sector prestador que hay con qué responder Giraldo afirma que el gobierno debe persistir en un acuerdo con la CPS sobre una nueva reforma a la salud El bloque de senadores que hundió la reforma a la salud en la comisión séptima le respondió al presidente Gustavo Petro que la crisis del sistema es responsabilidad del gobierno y no del congreso como lo afirma el mandatario Mediante esta carta a los ocho senadores de la comisión séptima que hundieron la reforma a la salud le respondieron al presidente Gustavo Petro que la responsabilidad de la crisis que vive el sistema es del gobierno y no del congreso de la república Los senadores legislamos desde el año 2022 en el 23 y en este el 24 advertimos de la insuficiencia de la UPC hay falta de medicamentos no se han tomado las medidas la corte constitucional combinó al gobierno para que hiciera efectivo el ajuste de la UPC allá reconoció el ministro de salud que efectivamente había que hacerlo falta también a la verdad del ministro cuando en la comisión séptima dijo que estaban al día los pagos a las EPS y no estaban al día las vinieron asfixiando hace parte de la crisis explícita hay que asumir la responsabilidad los colombianos necesitan desconstrucción no destrucción dicen los legisladores que la crisis del sistema había sido advertida con antelación por los mismos congresistas y por supuesto por los operadores del sistema y que el gobierno se quedó quieto al respecto y el expresidente Álvaro Uribe se sumó a las críticas contra el gobierno por la crisis del sistema de salud dijo que el gobierno Petro lleva al país a un servicio del tercer mundo como senador el expresidente Álvaro Uribe en 1993 fue ponente la ley 100 que rige el actual sistema de salud hoy se sumó a las críticas contra el gobierno nacional con Sura y otras habíamos logrado un servicio del primer mundo incluso con un plan de beneficios más completo y con atención más amable el gobierno nos lleva a una salud del tercer mundo apoyada en el discurso político para tapar el fracaso a Gregorix mandatario que Sura y otras buenas EPS han prestado un servicio excelente a la comunidad no han especulado el gobierno las ha quebrado nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto con Sura el servicio ha sido de primera calidad vamos para uno de pésima calidad más costoso politiquero y corrupto fuertes disturbios se presentaron en inmediaciones de la universidad nacional en Bogotá personal de seguridad de la institución denuncia violentas agresiones por parte de encapuchados a eso de las dos de la tarde encapuchados la emprendieron al interior de las instalaciones de la universidad contra los guardas de seguridad miembros del cuerpo de vigilancia de la universidad denuncian constantes ataques por parte de las personas encapuchadas atacaron directamente a los elementos de la seguridad como las motos las motos que son de la universidad nacional pero son del servicio de la edición de vigilancia de estos grupos no entendemos por qué si dicen ser estudiantes atacan a los estudiantes a los trabajadores nosotros somos trabajadores de la universidad nacional posterior al ataque salieron a bloquear la avenida NQS generando colapso vehicular en esa importante avenida del oriente de Bogotá por más de dos horas se registraron enfrentamientos entre los encapuchados que con artefactos incendiarios y explosivos caseros atacaban a los uniformados quienes respondían con gases lacrimógenos y miles de chorros de agua los enfrentamientos finalizaron a eso de las 5 y 30 de la tarde y hoy quienes se sintieron perdedores fueron ellos los trabajadores de la universidad nacional que una vez más fueron el blanco de los encapuchados el cargo de rector de la universidad nacional está vacante porque la elección del profesor José Ismael Peña fue ilegal y eso fue lo que aseguró la ministra de educación Aurora Vergara ante el senado de la república el debate en la comisión primera contra la ministra de educación por no haber posicionado al profesor José Ismael Peña como nuevo rector de la universidad nacional lo adelantó el centro democrático la senadora Paloma Valencia dijo que guste el honor al gobierno él ganó por encima del que pretendían los estudiantes cuando el deber legal era posesionar que a ustedes les gustaba que ganara el de los estudiantes maravilloso claro pero si no ganó ustedes tienen que acatar los resultados porque uno no puede amañar las elecciones según el resultado la ministra de educación rechazó las acusaciones y dijo que el gobierno está apegado a la ley en ningún momento el gobierno nacional está incumpliendo alguna norma hemos observado de manera estricta la normatividad vigente y por esa razón en este momento el cargo de rector de la universidad nacional se encuentra vacante en el debate en lo que sí coincidieron todos fue en que la universidad nacional es de las mejores del país y que debe ser fortalecida manteniendo eso sí la autonomía universitaria sindicatos del magisterio pidieron hoy la renuncia del presidente de la fidu previsora Mauricio Marín a quien responsabilizan de la inoperancia del sistema de atención en salud para los docentes este sector de la calle 72 en Bogotá estuvo bloqueado por más de tres horas por los sindicatos del magisterio que protestan por las deficiencias en el servicio de salud para el magisterio exigen la renuncia del presidente de la fidu previsora exigiéndole a Mauricio Marín presidente de la fidu previsora que dé un paso al lado que dé un paso al costado él y otros funcionarios que no han hecho lo que tenían que hacer para lo que deben estar en la fidu previsora que es primero tema de contratación dos tema de descentralización administrativa y tres el tema tecnológico terrible con la fidu previsora se calcula que en Bogotá los profesores y sus familias suman unas 120 mil personas que hoy tienen dificultades para recibir atención médica lo único que le pedimos a la fidu previsora y al FOMAG al fondo de prestaciones del magisterio es que mejoren la calidad de salud del magisterio porque está muy deteriorada entre tanto los maestros de Manizales y Pereira marcharon para exigir soluciones a los problemas del nuevo esquema de salud del magisterio por lo menos dos mil profesores se reunieron en la marcha regional del magisterio donde se concentraron docentes de Caldas Quindío y Riseralda quienes marcharon por las calles principales de la capital ceratense rechazando un nuevo modelo de salud dispuesto por el gobierno nacional podamos acceder a la dispensación de medicamentos y podamos acceder a la red primaria con una atención digna de calidad y oportunidad los docentes continúan denunciando inconvenientes en la prestación del servicio y la no contratación de la red primaria en salud en esta parte del país los maestros del departamento de Caldas marcharon en Manizales pidiendo que les den solución inmediata a sus servicios de salud ya que afirman ha sido nefasto el cambio estamos exigiendo soluciones inmediatas a los graves problemas que hay en la atención primaria ampliación de esta a que se amplíe la red complementaria a cosas que hoy no están fueron cerca de mil maestros los que marcharon en Manizales exigiéndole al gobierno una solución inmediata que les permita recibir una solución definitiva y efectiva para la salud en cauca durante las honras fúnebres de un soldado profesional las disidencias de las FARC estructura Jaime Martínez se enfrentaron con hombres del ejército nacional cuatro guerrilleros resultaron abatidos el soldado profesional Jaime Eduardo Caicedo murió cuando intentaba cruzar el río San Juan en Cumbal departamento de Nariño cuerpo fue llevado al lugar de nacimiento en el municipio de Patía Cauca en medio de su funeral hombres armados de la estructura Jaime Martínez de las disidencias FARC dispararon indiscriminadamente sin importar que había civiles lo que no sabían era que había fuerzas militares custodiando el cadáver en desarrollo de la ofensiva ordenada en el Cauca esta mañana las fuerzas militares sostuvieron un combate en el corregimiento Lomitas Patía con el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central ocasionando la baja de cinco integrantes la captura de otros tres y el decomiso de material de guerra estos hechos también dejaron como resultado tres presuntos integrantes de este grupo armado heridos quienes fueron auxiliados de forma inmediata por nuestros enfermeros de combate esta ofensiva permitió contrarrestar el ataque indiscriminado perpetrado por este grupo armado en contra de la población de los abatidos se sabe que cuatro serían integrantes de las disidencias y el último sería el conductor de un vehículo en el que se transportaban esto es absolutamente deplorable y seguimos insistiendo y llamamos la atención en que la población civil sea excluida de este conflicto en los hechos fueron incautados siete fusiles dos revólveres 25 equipos de campaña y material de uso privativo de las fuerzas militares que de acuerdo con informaciones de inteligencia tendría como destino los grupos ilegales que delinquen en los municipios como Patía y Argelia el ejército nacional alertó por un posible atentado con carro bomba en el centro del país una camioneta de alta gama es buscada por organismos de inteligencia Bogotá Tunja y Bagué Armenia Neiva y Chaparral están en máxima alerta por un posible atentado con carro bomba el mismo ejército nacional emitió una alerta ante trabajos de inteligencia de la policía nacional a quien se alerta las autoridades de seis ciudades se trataría de un vehículo tipo camioneta marca Ford línea Explorer de placas IGR 178 la cual estaría acondicionada con explosivos unidades militares apoyo unidades policía incrementar esfuerzo búsqueda información prevenir detectar neutralizar actividades delictivas permítase anticipar acciones criminales proteger población civil ni el ministro de defensa Iván Velásquez ni la cúpula militar se han pronunciado al respecto en un debate en la comisión primera de la cámara congresistas advirtieron sobre el supuesto debilitamiento de las fuerzas militares que ha provocado el deterioro de la situación de orden público en Cauca Nariño y Arauca el debate se dio a raíz de la situación logística de las fuerzas militares y el mantenimiento de las aeronaves utilizadas por los uniformados no puede ser que mientras se debilita nuestra fuerza pública los grupos armados estén fortaleciendo en el territorio nacional o es que ustedes no ven noticias señores defensores del gobierno y no se dan cuenta de lo que está pasando en el Cauca el país está en medio de una escalada violenta por los grupos al margen de la ley y la fuerza pública no puede perder la capacidad de reacción y para esa capacidad de reacción necesita inversión los partidos de gobierno defendieron el papel del ministro de defensa el presupuesto general asignado a las fuerzas militares del sector defensa y de policía ha aumentado en el 21% en pesos constantes es el aumento más grande que ha tenido en los últimos gobiernos en el estado colombiano no pueden seguir haciendo política con la muerte de los soldados el viceministro de defensa fue consultado en la comisión sobre la ruptura de relaciones con israel y el impacto en el abastecimiento armamentístico depender excesivamente incluso ya estoy hablando a nivel técnico de proveedores exclusivos de uno o dos países es un problema de defensa y seguridad nacional el debate se adelantó en la comisión primera de la cámara el exdirector de la unidad para la gestión del riesgo Olmedo López guardó silencio ante la corte suprema de justicia luego de ser conducido hasta ese lugar por la policía para que declarara en el marco de la investigación por la presunta corrupción en la contratación de la entidad que dirigió cerca de dos horas duró la diligencia en la sala de instrucción de la corte suprema de justicia a la que Olmedo López tuvo que ser conducido y fuertemente custodiado por hombres de la Sijín para entregar su testimonio en el proceso que vincula al congresista Guadir Manzur por el escándalo de corrupción en la unidad nacional de gestión de riesgo el abogado José Luis Moreno que defiende a Olmedo López dijo que guardó silencio hasta tanto se configure un principio de oportunidad que está tramitando con la fiscalía Olmedo López es un testigo que va a declarar y va a aceptar unos hechos que puede autoincriminarlo y eso de entrada abre una puerta a una garantía constitucional que es el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse por su parte el congresista Guadir Manzur que llegó muy temprano a la corte y tuvo que esperar siete horas hasta que la corte ordenara la conducción de López dijo que lo espera para confrontarlo que estoy aquí desde las diez de la mañana compareciendo a la justicia dándole la cara con el único propósito de confrontar yo directamente el testigo les recuerdo que yo fui quien lo denuncié por calumnia agravada y que espero la justicia prontamente lo escuche para confrontarlo estoy aquí esperándolo para confrontarlo para la defensa de Manzur el silencio de López ante la corte deja un sin sabor sobre los señalamientos al congresista sobre los supuestos favorecimientos económicos relacionados con los hechos de corrupción en la unidad nacional de gestión de riesgo una ejemplar condena recibieron cuatro jóvenes de la primera línea quienes tendrían vínculo directo con la disidencia de la segunda marca Italia Wilson Reinel Moreno Justo Ernesto Villarraga Erika Lorena Flores y Greicy Alexandra Perilla fueron condenados a 19 años de cárcel los cuatro integrantes de la autodenominada primera línea habrían protagonizado desmanes y actos violentos entre 2019 y 2021 así provocaron zozobra pánico angustia y terror a la población porque en esa noche del 21 de noviembre de 2019 ocurrieron diferentes hechos de violencia que causaron pánico en Bogotá todos al mismo tiempo los cuatro jóvenes enfrentaron cargos por concierto para delinquir terrorismo violencia contra servidor público daño en bien ajeno y perturbación del transporte público una fuente humana no formal proporcionó información de unos abonados telefónicos que pertenecían a un grupo de entre cuatro a seis personas encargadas de coordinar actos vandálicos en la protesta social se probó por parte de un magistrado del tribunal superior de Bogotá mediante audios de interceptaciones telefónicas que las cuatro personas estaban involucradas con miembros de las disidencias de las FARC nosotros tenemos el aval de la guerrilla que nunca ha dejado las armas y que siempre se ha mantenido correcto somos la gran fuerza a nivel nacional en estos días tengo una reunión con uno de los grandes jefes importantes la fiscalía a través de interceptaciones telefónicas y del rastreo de las redes sociales logró identificar cómo adocrinaban a los jóvenes a través de siete grupos de whatsapp el 87% de quienes firmaron el acuerdo de paz se mantienen en el proceso de reincorporación eso fue lo que dijo la directora para la agencia para la reincorporación y la normalización Alejandra Miller pese a la crisis pese a la crisis por la que pasa la implementación del acuerdo de paz la mayoría de los firmantes se mantiene en el proceso de los casi 14 mil firmantes del acuerdo de paz que entraron a la ARN en el proceso de reincorporación todavía hoy permanecen 12 mil 200 personas es decir tenemos que el 87% de los firmantes siguen en este proceso de reincorporación comprometidos el contrato firmado hoy por mil millones de pesos busca fortalecer los procesos de la economía social solidaria y popular de los firmantes del acuerdo es un contrato para el fortalecimiento de las organizaciones de base de esta organización de segundo nivel que son más de 80 cooperativas y procesos productivos un contrato que permite ir más allá de quienes firmaron la paz no es únicamente para los firmantes hay que desmitificar esa narrativa porque el acuerdo de paz es para el conjunto de la población colombiana y en ese sentido nosotros desde el proyecto confederativo y la ejecución de este recurso pues pensamos ampliar ese espectro comunitario en el evento la directora de la unidad de implementación reveló los nuevos retos planteados por el gobierno frente a la paz el presidente nos ha planteado el gran desafío de mover lo inamovino el tiempo de implementación de este proceso de fortalecimiento será de 12 meses el gobierno nacional activó un plan para atender las posibles emergencias que se presenten en la costa caribe ante el inicio de la temporada de huracanes según la directora del IDAM este año la temporada de huracanes se da en un contexto inusual con una mayor temperatura o calentamiento de los océanos lo que hace prever que tormentas ciclones y huracanes puedan ser más fuertes que en los promedios de años anteriores esto ha conllevado a que la NOA y los modelos globales estén mostrando que hay un 85% de probabilidad que la temporada sea mucho más alta de lo que ha ocurrido en todos los años anteriores desde la unidad de gestión de riesgo se anuncian medidas para atender posibles desastres provocados por los huracanes que se esperan para esta temporada pero hay preocupaciones y tenemos varias preocupaciones la primera tiene que ver con los refugios que están en la isla estos refugios que son cinco parecen no estar en las condiciones óptimas para enfrentar esta temporada de huracanes los riesgos implícitos en la temporada de huracanes se extenderán durante los próximos seis meses los damnificados por las inundaciones en la región de la Mojana claman por ayudas dicen que lo perdieron todo y que no han recibido apoyo del gobierno las 40 mil familias afectadas en la región de la Mojana por el desbordamiento del río Cauca provocado por el rompimiento del dique en cara de gato enfrentan una situación cada vez más crítica la falta de alimento la desaparición de cultivos y la pérdida de animales de corral han sumido a estas comunidades en una hambruna permanente hoy el gobierno nacional tiene un compromiso con la región de la Mojana y es repararnos todos estos daños que hemos sufrido nosotros el banco agrario le invitamos para que condone las deudas de nosotros los campesinos que hoy lo hemos perdido todo ahora queremos que ellos se reporten por acá sea la gobernación o sea la unidad de gestión de riesgo porque como él lo dijo cuando se agote la fuerza de las alcaldías y las gobernaciones comenzamos nosotros pues entonces los estamos esperando porque todavía aquí no se han reportado con ninguna clase los pobladores los pobladores de la región esperan que el gobierno de Gustavo Petro a través de la unidad para la gestión del riesgo de desastre tome medidas efectivas para cerrar la brecha en cara de gato y hasta ahora continúa el debate en plenaria del consejo de Bogotá sobre el plan distrital de desarrollo el impuesto para fortalecer el cuerpo de bomberos ya quedó aprobado continúan los debates en la plenaria del consejo de Bogotá para definir la suerte del proyecto del plan de desarrollo propuesto por la administración distrital el impuesto bomberil fue aprobado y la carga tributaria será para los comerciantes es un impuesto que necesitamos para fortalecer el cuerpo oficial de bomberos estamos esperando recaudar aproximadamente 70 mil millones de pesos al año producto de una sobretasa al impuesto de industria y comercio del 1% en medio del debate siete concejales que votaron por revivir la avenida longitudinal de Occidente en su tramo norte como lo consagra el artículo 310 del proyecto recibieron una demanda por parte de un ciudadano que solicita la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos con la aprobación de este artículo del plan de desarrollo pues revivirla a lo norte iría en contra del plan de ordenamiento territorial que dejó la administración de la exalcaldesa Claudia López un terrible caso de feminicidio se presentó en un centro comercial del norte de Bogotá un hombre habría asesinado a su expareja con un arma blanca en un establecimiento de electrodomésticos ubicado dentro del centro comercial Santa Fe en el norte de Bogotá se perpetró un lamentable feminicidio un sujeto habría ingresado hasta la tienda donde se encontraba su expareja allí la habría atacado con un arma blanca del mismo local saca una arma cortopunzante y la agrede en múltiples ocasiones causándole la muerte motivos pasionales por ahora se está manejando esa hipótesis esa versión de ser motivos pasionales alrededor de las 5 y 10 de la tarde se presentó un lamentable hecho al interior de un establecimiento del centro comercial un hecho aislado y puntual entre dos personas de las cuales una de ellas falleció compañeros de la víctima y ciudadanos que estaban en el centro comercial intentaron linchar al sujeto la policía lo capturó con la misma arma cortopunzante él se auto lesiona causándose graves heridas en su humanidad es capturado según cifras del observatorio nacional de feminicidios en colombia del primero de enero hasta el 31 de mayo de este año se han perpetrado 204 feminicidios la corte constitucional tumbó la flexibilidad de los requisitos para aspirar al cargo de fiscal general incluidos en la última reforma a la justicia la corte constitucional dio a conocer la sentencia con el texto definitivo del proyecto de reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia que fue aprobada en el congreso en el 2021 en la decisión componencia de la magistrada Natalia Ángel la corte tumbó en la parte de la norma que flexibilizaba los requisitos para aspirar a fiscal general de la nación esto lo que quiere decir es que quien desee ser candidato a fiscal no puede convalidar la experiencia para el cargo con doble titulación también aprobó que la comisión de disciplina judicial tenga más recursos para investigar a la comisión nacional de disciplina judicial ello significa que directamente por sus propios funcionarios podrá realizar las labores forenses de la consecución de pruebas la corte constitucional también tumbó en la parte de la norma que permitía la virtualidad en los procesos penales es decir que las audiencias de juicio oral en los procesos penales deben ser presenciales en proceso de recuperación y bajo supervisión médica se encuentra el presidente Gustavo Petro tras una intoxicación alimentaria la casa de Nariño anunció que el jefe de estado retomará sus labores mañana tras un día de reposo y alejado de sus funciones el jefe de estado retomará su agenda este jueves así lo dio a conocer el director de prosperidad social Gustavo Bolívar con quien el presidente tenía programado en Medellín el anuncio de un nuevo pago del programa Colombia Mayor el evento de Medellín en el que el presidente Petro dará inicio oficial al pago de los 225 mil pesos a adultos mayores de 80 años será mañana jueves a las 11 de la mañana en el Jardín Botani un alimento en mal estado habría sido el culpable de enviar al presidente a reposo lo que generó que su agenda del día se viera suspendida la presidencia aseguró que el estado del presidente es estable el jefe de estado se encuentra en buenas condiciones de salud pero lo recomendable es que su agenda de gobierno la desarrolle en casa de Nariño otro de los eventos suspendidos en la agenda del presidente fue la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante del ejército la cual estaría siendo reprogramada para los próximos días para así contar con la presencia del jefe de estado la personería de Bogotá aseguró que los supermercados de la ciudad no están entregando las vueltas completas a los compradores después de varias visitas a algunos supermercados de Bogotá la personería evidenció que la mayoría de establecimientos está incumpliendo las normas de la superintendencia de industria hay productos que los ofertan en 980 970 y finalmente terminan cobrando mil pesos es decir esta carga la debe asumir el consumidor y no la asume el supermercado o la grande plataforma es decir si un producto cuesta 920 pesos y usted paga con mil pesos el establecimiento debe darle a usted 100 pesos de vueltas lo primero es cumplir con las directrices de la superintendencia de poner los precios de acorde a la posibilidad de poder dar los vueltos esta es una circular que se estableció desde el 2017 pero el segundo tema es que los consumidores conozcan cuáles son sus derechos la personería extiende el llamado a las alcaldías locales para que hagan cumplir lo que dicta la norma Israel considera que la guerra en Gaza se mantendrá al menos 7 meses más de otra parte Colombia quedó nuevamente entre los 5 peores países de América Latina para hacer negocios y en México cerraron las campañas para las elecciones presidenciales de este domingo las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI Israel considera que la ofensiva se mantendrá por 7 meses más y sus tropas no abandonarán el territorio palestino esto con el fin de eliminar a Hamas y ganar la guerra en Gaza entre tanto el ejército confirmó que tomó el control total del corredor Filadelfia en el sur de la franja de Gaza que recorre la frontera con Egipto y donde según Israel se han detectado unos 20 túneles de Hamas el ranking global de TMF Group anunció que Colombia es el tercer peor país a nivel global para hacer negocios y el primer en el mismo sentido en América Latina según el informe la mala clasificación de Colombia se debe a sus complejos sistemas contables y fiscales las campañas electorales en México que iniciaron el primero de marzo llegaron a su fin este miércoles el país celebrará el próximo domingo las elecciones más grandes de su historia entre las favoritas para la presidencia con el apoyo de la mayoría de los seguidores del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador está la candidata del partido Morena Claudia Sheinbaum de 61 años La reforma pensional inició su trámite para el último debate tras la aprobación de 94 artículos en la comisión séptima de la Cámara Somos confiados en que al ser tan concertada en tener digamos muchos puntos de acuerdo también con Senado sin ser notarios de Senado pueda llegar obviamente a un feliz término la reforma pensional El umbral de cotización la participación del Banco de la República y el periodo de transición son los tres puntos de mayor debate Hubo debate principalmente en el tema de la conformación del comité directivo de lo que será el fondo de ahorro del pilar contributivo que estará a cargo del Banco de la República La iniciativa tiene plazo hasta el 20 de junio para ser aprobada Los tiempos están muy apretados yo estoy haciendo todo lo posible por lograr los consensos por hacer un trámite con todas las garantías para todos los que opinan a favor y en contra La presidencia de la Cámara definirá si agrega el proyecto la próxima semana al orden del día La presidencia de la República postuló ya al director de la DIAN Luis Carlos Reyes como próximo ministro de Comercio Industria y Turismo Ya es un hecho Luis Carlos Reyes llegará en los próximos días al gabinete ministerial del presidente Petro Reyes quien cuenta con estudios en economía e historia venía desempeñándose como el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el pasado 11 de julio de 2022 Luis Carlos Reyes reemplazará así a Germán Humana quien presentó su renuncia el pasado 23 de mayo y quien manifestó que su salida se da por motivos personales Reyes llega al Ministerio de Comercio Industria y Turismo con el reto de avanzar en la implementación de programas para incentivar una mayor inversión privada en el país así como avanzar en los llamados del gobierno para reactivar las economías populares y mejorar el turismo interno El Senado aprobó en último debate el proyecto que revive los días sin IVA el gobierno definirá las fechas La posibilidad de que los colombianos puedan adquirir productos más baratos sin IVA fue revivida gracias a un proyecto de ley del Centro Democrático Será discrecional de este o los próximos gobiernos la posibilidad de tener hasta tres días sin IVA y dos días adicionales en las zonas de frontera Incluye sin duda bienes importados pero también bienes de producción nacional Lo que es evidente es que estimula el comercio la industria y por el otro lado genera un gran beneficio social El proyecto de ley aprobado en cuarto debate establece que será el gobierno nacional el que fije las fechas de los días sin IVA Tres nacionales y dos con posibilidad para aumentar en las zonas de frontera que tienen una economía especial y mucho más porosa El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sostuvo que los días sin IVA son un pésimo negocio para la industria nacional La posibilidad de revivir los días sin IVA en el país no fue bien vista por el gobierno nacional Para el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla es un pésimo negocio para el ejecutivo pero sobre todo para la industria nacional Según explicó la mayoría de los productos del comercio son bienes importados Cabe recordar que el IVA está en el 19% Un pésimo negocio para el Estado pero peor pésimo negocio para los industriales colombianos porque lo que se compra son bienes importados Por otro lado el funcionario en un debate en la Comisión Tercera de la Cámara explicó que el proyecto sobre el impuesto predial propone cobros equivalentes al valor real del predio Generar unas condiciones de aminoramiento o de mesura en los impactos en el impuesto predial cuando se actualizan los catastros Este miércoles se aprobó el informe de ponencia de este proyecto El director de la Asociación de Ingenieros de Petróleo Oscar Rincón presentó un plan para recuperar reservas de hidrocarburos en el país En su propuesta de cinco puntos al gobierno los ingenieros del sector petrolero buscan mecanismos y condiciones para recuperar la vida útil de las reservas de hidrocarburos Se plantea generar condiciones para la exploración y perforación además eliminar las barreras legales regulatorias económicas que impiden la conversión eficiente de los llamados recursos contingentes a las reservas probadas Motivar la exploración hoy continuar con los procesos de exploración es sin duda la base o la fuente de recursos contingentes para los próximos años Se insiste en mensajes de seguridad jurídica y certidumbre para promover las inversiones en proyectos viables Es un buen camino para seguir promoviendo la inversión en el sector y transformando contingentes en reservas El gremio destaca la intención del gobierno de trabajar de la mano con todos los actores de la industria La superintendencia de industria de comercio formuló un llamado de atención a la plataforma de domicilio RAPI por numerosas quejas recibidas sobre deficiencias en el servicio La superintendencia que está dirigida por Cielo Rusinque ordenó a RAPI cumplir con la calidad tiempos de entrega y dar garantías de los productos ofrecidos a través de su aplicación El organismo dio plazo de 45 días para corregir las fallas El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja El índice selectivo MSCI de la bolsa de valores de Colombia bajó 1,01% a 1,394 puntos La acción de Nutresa fue la que más subió con una valorización de 9,98% a 44,320 pesos La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó con una pérdida del 10% a 90 pesos La acción más negociada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 28 mil millones de pesos con una variación negativa de 1,28% a 34 mil pesos Y el dólar cerró al alza Indicadores económicos en Noticentro 1CM La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3,867 pesos con dos centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,750 pesos y la venden entre 1,800 pesos Un euro cuesta 4,167 pesos con 90 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 29 centavos El azúcar se transó en 18,33 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 79 dólares con 31 centavos La referencia a Brent para Colombia se cotizó en 83 dólares con 38 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,375 pesos Hasta aquí Noticentro 1CMI